Oh, ah, oh, ah, oh, ah Puerto Rico, oh, ah, oh, ah, inafft Siametele con Candelas, Ifametele con Candelas Computer invecele con Candelas Battática metela con Candelas Puequele tonno Puezentבה la disco que con su amiga reunita. La disco que con su amiga reunita. La disco que con su amiga reunita. La disco que caca, caca. La disco que caca. La quiqueyana que se mueve la pista. La discoteca, la discoteca, la discoteca, la discoteca, la discoteca, la discoteca, va pa' la discoteca, pa' su amiga Revuelta. ¿Es que es rico? ¡¡Oh! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡DOMINICANO! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 Uoh ¡Oh! Estla calentándote, yo calentándome Tu dices que tu eres maba, beo sólo quiero ver Sigue bailando Eli sigue cucándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Estla calentándote, yo calentándome Tu dices que tu eres maba, beo sólo quiero ver Sigue bailando Eli sigue cucándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Hasta abajo dale mi Dale suave Hasta abajo dale mi Dale suave Mujeres peguen un grito más duro que el grito de Hasta abajo dale mi Dale suave Hasta abajo dale mi Dale suave Es pa' la cate un maquino Hasta abajo dale mi Dale suave Mujeres peguen un grito más duro que el grito de ¡Muy! 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 ¡Gracias!